hola amigos cómo están espero se encuentren muy bien ya tenía un tiempo sin subir vídeo tuve por ahí algunos inconvenientes pero bueno ya estamos acá de nuevo en lo que he leído en la caja de comentarios me preguntan mucho que cómo fue que hice o realicé el skimmer sí para el overflow o la adaptación para el overflow bueno como lo ven acá este es el mío está funcionando muy bien ahí se ve que está jalando agua en la superficie si acá se ve mejor bueno lo primero a tener en cuenta es que si desean lo pueden hacer doble o sea lo pueden hacer a este tubo de disrupción que es el que yo tengo y a este también se le puede hacer lo ideal sería que quede pegado hacia el vidrio de atrás para que no ocupe un espacio acá al frente que no que no debería y pues estéticamente no no se vea tampoco tan mal bueno qué más les digo el poder de descarga del skimmer es el mismo poder de descarga que tienen los dos tubos de succión sí entonces dependiendo a la fuerza de descarga va a ser igual porque porque van conectados a tener en cuenta eso también listo voy a hacer el vídeo la explicación mejor con este mismo voy a desarmar este mismo sólo necesitamos desconectar los dos tubos y les explicó bien cómo es la elaboración que es muy sencilla no no es complicado no es para nada difícil es muy sencilla pero es más fácil si yo le explico paso a paso entonces vamos a hacerlo bueno listo como les comenté iba a utilizar el que yo ya tenía instalado para hacerle la demostración de cómo fue que lo hice de una vez aproveché para lavarlo que ya sea un tiempo que no lo limpia y no lo lavo digamos que los dos están así que son los de el overflow original listo vamos a desarmar este estas son todas las partes que es lo que vamos a hacer como ya tenemos uno de estos vamos a utilizar una t y la tela marcamos recordamos que la te ingresa no sé si en todos lados será igual pero a cada una te ingresa dos centímetros a un lado dos centímetros al otro y dos centímetros al otro sí para tener eso en cuenta entonces qué vamos a hacer vamos a marcar los dos centímetros dependiendo la altura lo que yo les decía anteriormente lo ideal es instalar primero el overflow ponerlo a funcionar y dependiendo la altura que nos dé ahí sacamos como la como la media si digamos acá lo vamos a colocar a este lado entonces son dos centímetros acá y dos centímetros acá sí porque porque éste tiene que ingresar acá y éste tiene que ingresar acá es como si ya lo hubiéramos cortado acá con estos dos sí entonces qué hacemos colocamos la t y nos va a quedar así y nos va a quedar a la misma altura así como lo ven nos va a quedar a la misma altura del otro dependiendo del fondo del acuario si de la parte de la media que tienen de fondo cortamos el tubo que va hacia el fondo también recordemos que lo otro pues se supone o lo ideal es colocarlo la parte de atrás si entonces sale este tubo hacia el frente le cortamos el tubo dependiendo que a mí me gustó más dejarlo más corto y no tan largo de fondo cortamos el pedacito de tubo lo anclamos esto no hay necesidad de pegarlo nada de esto por eso fue que yo lo solté fácil porque pues sólo van metidos a presión cortamos el tubo lo colocamos y acá utilice un codo si esto es un codo normal digamos en este caso esto es tubería de media pulgada acá utilice un codo y le adapte este tubo que es de pulgada si y se lo coloque externo al codo no interno como debe de ir sino externo y caso bien de hecho yo lo reforce acá con un pegante bueno que siempre utilizo de bicarbonato pegante instantáneo como para que no le quedara por ahí como un paso de agua mínimo sí pero yo recuerdo que cuando lo hice él entró con compresión listo y ya nos queda así el tubo de pulgada insertado en el en el codo de media listo por si van a utilizar las mismas medidas se puede elaborar en tres cuartos también en cualquier en cualquier en cualquier digamos que grosor de tubo se puede elaborar toca es mirar cuál es el que el que le queda como adaptado a dependiendo el codo que se vaya a utilizar y digamos que ahora éste lo insertamos acá y ya así nos quedó el esquema es que es muy sencillo si no no tiene ciencia de nada sólo es cortar marcar el el tubo desde un principio que es este acá están las dos rayitas si y lo cortamos acá lo cortamos acá este pedacito de la mitad lo desechamos porque ya no lo necesitamos y la te la colocamos en el tubo hacia abajo y en el tubo hacia arriba si para poder darle conexión a este otro tubo al codo y al tubo de pulgada eso es todo lo que es el esquema si es muy sencillo muy fácil vamos a instalarlo de nuevo y terminamos con el vídeo igual si tienen dudas o algo pues ya saben que en la caja de comentarios se las se las resuelve pero como vieron es muy fácil es muy muy sencillo de hacer bueno ya estamos acá otra vez con el overflow del esquema otra vez funcionando si como pudieron ver es muy fácil y muy sencillo de elaborar pero pues siempre es mejor una explicación eso sí es mejor bueno no siendo más no olviden suscribirse voy a estar subiendo más contenido les quiero mostrar por ahí una modificación que le hice al filtro zoom de este acuario para mejorarlo tengo por ahí también un vídeo de un diseño de overflow diferente incluso hay gente o personas que quedan con la duda de cómo pueden aumentar la fuerza de descarga sin necesidad de colocar un motor más fuerte o también la duda de que hicieron digamos un overflow para un acuario de cierto tamaño y aumentaron el acuario se aumentaron los litros que si es necesario elaborar otro overflow más grande o más potente no el mismo les puede servir pero pues bueno eso ya les explicaré en un próximo vídeo de cómo lo pueden hacer funcionar entonces no siendo más si les gustó el vídeo regálenme un like y hasta la próxima también y y y y Gracias por ver el video.